Efectivamente, Liam Neeson fue Darkman, originalmente iba a ser Bruce Campbell, pero los productores lo rechazaron, dijeron que no era un rostro muy conocido y que no iba a vender ningún boleto. Imagínate eso, si a Bruce Campbell lo rechazaron, no te sientes mal cuando a ti te lo hagan. Recuerda, del rechazo y la pérdida se prende. Eres un guerrero, levántate. Ok, demasiado de autoayuda. Continuamos con un clásico del cine de ciencia ficción que no puede faltar en tu colección, de la mano del mago George Melies, Viaje a la Luna, una película icónica del cine mudo, que esta versión incluye tres diferentes tomas, como lo son una narrada, una coloreada y una que es un manjar audiovisual, gracias a la música de la banda Air, 100% recomendable, es de nuestros amigos de Cymetry Time. Vale, cada maldito centavos. Continuamos con Spawn, una película de la década de los noventas, que nos narra las vivencias de un antihéroe de la misma década, que quizás ahorita no sea muy sonado, pero causó un gran boom en esa década, llegando a traspasar las páginas de las historietas para llegar a las caricaturas, a los videojuegos y a su propia línea de juguetes que fue la mejor en la época, y sobre todo a la pantalla grande. Incluso llegó antes que otros personajes icónicos de las historietas. De hecho se prevé un remake, el creador Tocmar Ferland ya lo confirmó. Tendremos con un doble programa de la mente de Royer Kerman, The Wasp Woman y The Attack of the Giant Leeches. Horror Collection, Killer Creature, Double Feature. Estos DVDs nos remontan a la época de los autocinemas, ya que incluye intermedios con comerciales y caricaturas de la época. Si tú como yo nunca fuiste a un autocinema, esta es una buena oportunidad para que retomes y vivas en carne propia esa bella época dorada de las películas, categoría B. Continuamos con Te Gusta Hitchcock, una película dirigida por el legendario Dario Argento. Este giallo es una carta de amor abierta al trabajo de Alfred Hitchcock, 100% recomendable. Continuamos con una película catalogada Mondo, que significa esto bueno, de paréntesis snuff, que incluye metrajes muy polémicos y asesinatos reales dentro de la cinta. No son muy altos contenidos, pero puede decirse que es una visión artística de la muerte, ya que es una realidad que existe allá afuera, solo que es vista desde el punto artístico y el lente de un director. ¿Qué puedo decir? Realmente no es algo que me guste mucho, pero existe esa línea delgada entre la realidad y la ficción y bueno, la rompe completamente. Pues no es lo mismo ver alguna de esas películas que sabemos que es falso a ver eso que tiene tintes de realidad. Continuamos y terminamos con Los Muchachos Perdidos 2, una secuela que parece más un remake o un tributo mal hecho. Realmente no hay nada rescatable en este filme. Creo que Los Muchachos Perdidos fueron maltratados por la modernidad y se hubieran quedado así, perdidos. Quizá lo único rescatable es su escena post créditos, pero de ahí en más, no hay mucho que decir. ¿Qué? ¿No sabías que tiene una escena post créditos? ¿Pensaste que Marvel había creado el concepto? Por favor. Bueno, terminamos este volumen. No me queda más que agradecerles la atención y recordarles que nos vemos en Roma y no mojen la cama. Gracias. 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 Gracias.